Música Venimos a exponer a lo que hemos trabajado cada uno de nosotros en nuestras regionales. Esta es la interregional y vamos a acordar para las próximas reuniones la metodología de trabajo. Los avances fue, en particular en la regional del sur, fue ponernos de acuerdo entre todas las universidades que tienen representación en los aspectos en común, en decidir la metodología que vamos a trabajar y empezar a desglosar esa metodología en un análisis cada vez más pulmonarizado. Bueno, en nuestra regional hemos trabajado profundamente lo que es tratar de integrar estas dos familias, haciendo una matriz única para las arquitecturas y los diseños y, bueno, estamos tratando de conformar áreas comunes o espacios comunes para poder realizar estos reconocimientos académicos en las dos carreras. Bueno, la discusión está interesante porque lo primero que tenemos que definir es qué carreras son las que van a empezar a trabajar, qué familias de carreras son las que van a tener que entrar a trabajar en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. A partir de la primera reunión se trabajaron exclusivamente en aspectos en común en todas las unidades académicas. El siguiente paso es trabajar en aspectos específicos y empezar a analizar las divergencias y cómo las mismas se pueden combatibilizar. En el punto 2 tenemos que hemos encontrado en común de las cuatro regiones que tenemos muchos trayectos hechos, así que, bueno, en ese aspecto tenemos buenos acuerdos para trabajar a partir de la semana que viene, de esta semana ya en Tucumán y la semana que viene el resto de las reuniones. Y más que nada los principales avances son los reconocimientos que hemos tenido y los acuerdos a los que hemos llegado en las facultades de la región. Que si bien nosotros ya venimos trabajando en equivalencias de materias y en intercambio de alumnos, pero esto haría como un marco más unificador de todos los contenidos que vamos trabajando. Lo que se está comparando también es, por ejemplo, los reconocimientos no solamente en la parte de básica, sino en la parte del ciclo superior. Es importante acordar para poder tener movilidad interna, porque inclusive en la misma unidad académica es muchas veces difícil pasar de una carrera a otra, porque no existe una movilidad interna. Así que bien, vamos bastante bien. Y a futuro pensamos implementar este nuevo sistema, facilitando el intercambio de alumnos y así los alumnos pueden enriquecer su currículum académico. Dejar de ser una idea de carrera en un solo lugar para que uno pueda formarse con criterios o con materias que en otras unidades académicas ya están un poquitito más consolidadas. Muchísimo trabajo se viene para adelante al interior de cada una de las unidades académicas, pero bueno, es el desafío.